Buen día gente bonita, aquí amaneciendo un día más en Mazamitla con una concha deliciosa que compré en el pueblo y un cafecito, provecho. Vamos comenzando el día y vamos a ver qué nos depara el día de hoy, qué aventuras hay y yo creo que voy a irme a un tour o no sé, algo, a ver, al ratito vamos al pueblo a ver qué hay. Buen día gente bonita, pues aquí amaneciendo ya en Mazamitla, miren así se ve ahorita de mañana y bueno no les he comentado, a lo mejor ya las que yo en el en vivo les comenté que estamos en Ramadán pero no estoy ayunando porque no he estado bien de salud. Entonces aparte cuando uno viaja pues uno está exento del ayuno pero tiene que reemplazar los días después del Ramadán. Bueno estoy en un lugar muy bonito como pueden ver aquí en medio del bosque y me hice un lonche de frijoles para desayunar porque como les dije vengo como en modo no estar saliendo de restaurantes y así. Entonces ayer me compré la carne y todo y ya guardé carne y frijolitos para ahorita la mañana y me voy a sentar aquí a desayunar. Bueno aquí hice el en vivo hace rato, hice un en vivo, tuve que hacerlo y puse esta maceta aquí no es para que se recargara el teléfono, pero pues así está la cosa gente bonita, como ven el día. Voy a desayunar y voy a estar ahí un rato y me vine acá a comprar unas cositas para la cena o para el desayuno, eran juguitos y así. Voy a quitar la tiendita local, ya llevo papitas y voy a ir a una carne seria que me dijeron que está por allá, aquí compro más carne. Voy a llevar más leña, era un tour de cuatrimotos, vamos a ir a la cascada y a la casa de los pica piedras me dijeron a ver qué tal. Me van a llevar los señores a la cascada y a la casa de los pica piedras, es un tour de dos horas y me cobraron $1,100. Ok. Y bueno gente bonita, antes de que pregunten es obvio de que yo no voy manejando porque no sé manejar cuatrimotos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Bueno me vine a reservar un tour para mañana Ya salí de mi masaje Y vamos a tomarnos un café o algo Gracias Vamos por un café o a cenar No se a ver que hay Y hay muchísimas Y mañana es viernes santo Y pues ya se soltó como el turismo Como aquí en Mazarmicla Apenas como que llegué en buena fecha Ya ahora si al tour Pero miren Lo que quiero es un elote Y cenar algo Prepararme algo ahí en la cabañita Se me antojó como un atún o algo así Pero miren Quería mostrarles porque hay como misa y así Mira está muy bonito Está muy bonito Y bueno gente bonita Aquí les vengo mostrando otro día más de vlog en este lugar Me voy a quedar varios días No sé cuántos Pero pues miren Aquí voy a disfrutar muy a gusto en el jacuzzi Con mi fogata Y pues aquí tengo bastante comida Así que nos vemos